Música Se cuentan dos compañeros más de nuestro colectivo Yo tengo que preguntarle a uno de nuestros amigos como la está pasando Hasta este momento en esta velada, Gustavo, como la está pasando con tus amigos acá Bueno, la estoy pasando bien, me gustaban las canciones y todo chévere y bonito, ¿verdad? Y por aquí en Moira, Moira, mira, hace rato en la Salón nos perro a Miguel de frente Porque usuarios y al menos usuarios y usuarias, el camarógrafo de la Salón, o chévere, voy a él Con mi camarada Miguel Ortiz Y entonces por ahí en la Salón, pero, ¿qué te parece eso? ¿Qué respuesta nos puede dar todo eso? Y así nos dice también, ¿cómo has hecho para mantenerte allí? ¿Cuántos años tienes con Miguel? Nosotros tenemos, Miguel y yo tenemos aproximadamente 25 años Pero, ¿te dijiste Gustavo? El super, perdón El super, 25 años casi con Miguel Bueno, toda una vida Toda una vida, ¿verdad? Y con esta música, de esta melodía De este grupo 2x2 Bueno, porque aquí Así que el corazón se me va Es como una magia Que uno siente, ¿verdad? ¿De verdad que sí? Bueno, maravilloso Y de verdad le doy la gracia a este grupo 2x2 Por estar acá con nosotros Y apoyarnos en esta primera velada En esta primera velada En la música, Miguel y la curada En la música, en la vida de hoy Para iniciar, vamos a ver ahora Que nos dice Carolina Presentándonos la próxima pieza Que nos agrada enamorarla Bueno, y por aquí hay mucho que decir A mi cotidimado Todavía nos queda Tanto acompañamiento Con el grupo 2x2 Y en este momento Nos han interpretado Un tema Que se llama Un mismo corazón De mucho barrio Y en mi trotención Y tengo el corazón Y no llegaré Quiero cargado Como sueño Por estar A tu lado Y en mi nariz De mi rendido corazón El ididio que porcamos Yo te juro Unirá nuestras almas Para siempre Y en la santa Nuestra tal Seguiremos El camino De la felicidad Entre tú y yo Mi vida Por ser alma a ti Porque sé que me quieres Como te adoro a yo Cuando no estás conmigo Cuando no estás conmigo Yo estoy conmigo Cuando no estás conmigo Cuando no estás conmigo Yo estoy conmigo Un solo corazón Entre tú y yo Mi vida Mi vida Por ser alma a ti Que no te adoro a yo Porque sé que me quieres Como te adoro a yo Cuando no estás conmigo Yo estoy conmigo Yo estoy conmigo Yo estoy conmigo Y conmigo Porque tú y yo Conmigo Un solo corazón Para el ciudadito compadrito Para que lo bailen mi primo Brasiliano bien zapateadito Compadre Otra vuelvecita compadre Para que América lo baila Muy bonito El idilio que por cada año te juro amor Unirá nuestras almas para siempre Y en nuestras almas, nuestras almas Seguiremos El camino de la felicidad Entre tu y yo Mi vida Por eso era la división Porque sé que me quieres Oh diablo, Dios Cuando no estás conmigo Cuando yo estoy del vida tuyo Entre tu y yo Porque los dos volvamos Un solo corazón Entre tu y yo Mi vida, mi vida Porque sé que me quieres Oh diablo, Dios Cuando no estás conmigo Cuando yo estoy Y cerquita tuyo Porque los dos volvamos Un solo corazón Bueno, primeramente vamos a saludar a todo ese colectivo que está viendo a este gran grupo como lo es 2x2 Y bueno, primeramente quiero decir que uno de los músicos, director, como lo es José Dinero Viene siendo familia nuestra, viene siendo primo O sea que tenemos la música en la sangre Y para mí es muy extraño Porque siempre estamos del otro lado del escenario Estamos con el público, delitando público Por lo mejor que sabemos, acerca de nuestra música Ese arte tan bonito como lo es La música, el arte de combinar las notas para hacerlo agradable Para que todo el mundo le guste Y todo el mundo lo disfrute Y es estar acá y viendo a unas voces conocidas de amigos de muchísimos años Igual que a un primo que tiene más de 50 años de trayectoria musical Para mí es un honor estar acá Nos vamos a recordar de esa gran cantante Como no fue José Dulca, la española Pero querida por todos los latinoamericanos Disfrutemos de costumbres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!